Abrir una nueva forma de hacer las fiestas de los barrios con el nuevo ayuntamiento, con las nuevas caras, con los nuevos sueños y en esta nueva plaza, con nuevos amores y muchos niños y muchos niños y los garbanzos negros, aquellos que no toleran como somos los demás en la cama, en la forma, en el color, en lo alto, en lo bajo, en lo gordo, en lo flaco somos todos iguales, porque queremos iguales aquellos que no lo entiendan, que se vayan a Marte ¡Oremos! ¡Gracias! ¡Gracias y viva Carmena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!